No es posible nada, pero hay otra hada que se le siga arriba del pantano. Tiene que ser la perna. Dice que la maldición solo puede ser rota por el ciclo reversor de una hada. No hemos aprendido la canción de chingos, ¿verdad? Creo que tal vez no es. ¿Tenido? Sí, déjame sacar el cordado. ¿Qué hacemos? Andúlcerá, revúlcerá, deslumina céspeda, y unítero, luz. ¡No! ¡La perna! Así es, querida. ¿Me extrañaste? No entiendo. ¿Con el tercer tapón la perna? Yo, todo en la perna. ¿Qué? ¿En qué? ¿En cuanto a ti, querida? Gracias. Acá va a ser firmada la sentencia de muestra de espíritu. ¿Qué continúa la tojar? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende?